y luego tiene que poner esto mira perfectamente buenos días hablo bajito porque la señora está todavía en el catre pero bueno tempranito y vamos de camino ya ante color lab vale vamos a la peluquería de nuevo que después de un par de cambios que ahora mismo ya me encanta como ha quedado pero tengo ganas de lo de hoy vais a flipar así que nada ya sabéis que he estado haciendo como los cambios un poquito más despacio primero porque soy un culo inquieto y no me puedo quedar tranquila con el primero mis amigas me quieren mucho porque si no otra me mandaba a paseo y entonces pues hemos ido un poquito más despacio para que así el pelo tampoco sufra entonces me da a mí que hoy alex se va a tirar básicamente todo el día con mi señor cabello y vamos a ver cómo queda lo que iba a decir lo que tengo yo en la mente pero no lo que tiene alex en la mente porque yo digo mis ideas y ella ya coge lo que ella quiere y ya me lo hace bien es lo típico tú dices lo que quieres y ya la peluquera es como vale tú quieres esto esto y esto y tú eso ahí la has dado así que vamos a ver qué tal se nos da pelo si no habéis visto los otros dos cambios os voy a dejar que creo que ese vídeo sin mi organización y mi publicación y todo está correcta os voy a dejar ese vídeo en la cajita de info vale que ya lo habré publicado pero bueno después de estos dos cambios dos semanas después volvemos a la peluquería a poder hacer el cambio definitivo tú tienes claro lo que me va a hacer yo sí vale si no lo voy a explicar porque total me vas a decir bueno de no sé qué y luego al final me vas a pedir otra cosa así que voy a hacer lo que me salga a las narices desde el principio y acabo antes esa es mi niña lo que he dicho esta mañana tú vienes dices lo que eso y luego ya ella sabe lo que te tiene que hacer y como yo soy un culo inquieto y es lo que tienes pues ella ya sabe me va a estar recordando eso toda la vida no lo sabe bien entonces lo más natural posible no sin amoníaco no sé que si te comes chacuyas te ve a y te ve a y se me ha pintado en la cabeza si me ha pintado en la cabeza si me ha pintado en la cabeza así van a pinturar le usantamos una peluca y se acabó si malas si si sois malas el hijo vale voy a poner lo que me de la gana no sabes ¿no? pero bueno elegimos pulpo como animal de compañía Lo más natural posible ¿Cómo puedes estar pensando en comida Ahora tan temprano? Tiene mucha ansiedad Vida de gordas Quiero un gozo Vámonos Si es que da gusto venir a la peluquería Aparte de cambio de look Tienes también aquí entretenimiento A la planta abajo Bueno, a ver, vamos a ver un cambio de look muy natural ¿Qué color natural? El amarillo es súper natural Es amarillo solo Voy a hacer una mezcla Entre el amarillo, ese naranja Y le vamos a meter verde Porque sí Y como no puedo decidir, pues vale Me parece Es mi primer color fantasía ¿Cómo te sientes? De hecho, nunca he usado de color hacia Sí, 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 sí Eso también lo quiero Me estáis dando miedo Sí, pero eso no lo saques Que es nuestro secreto No, no, si no lo estoy sacando De fábrica Admite ante la cámara que soy una absoluta Es la mejor del mundo Es mi extensión del brazo derecho Por eso estoy trabajando también juntas Porque tenéis la misma mente Y como le digo que la quiero, pues se viene arriba Sí, pero poco Pero poco, ¿eh? Momento secreto Ay, madre Ay, madre lo que me va a hacer esta mujer en el pelo Pues sinceramente no sabemos que va a salir de aquí O sea, no te... No, me estás dando ninguna confianza Me voy Teníamos que probar con alguien Y me han dicho Pues viene Leti Pues venga ¿Qué es lo peor que puede... ¿Qué puede salir mal? Esta es nuestra fase ¿Qué puede salir mal, Laura? Te voy a poner una reseña muy mala Uy, que efe ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te refiero? Do you wanna, do you wanna come along with me Come along with me, do you wanna And we ain't got nothing, gotta do something, get it right Gonna keep on running, grab the fun and live it live And tomorrow's far away, should I let the party fade And we ain't got nothing, gotta do something, let us fall tonight Got a restless mind, and now I won't let go So let us be crazy before we're cold You can take us out Your thoughts won't hold us down Bueno Madre mía, y aparte lo tengo... Ha perdido un poco, pero ya lo sabía O sea, si quería ir a esta decoloración, sabía que tenía que cortar el pelo Todavía no está terminado, ¿vale? Todavía falta el color final Y esto es como quien dice la base Pero, oye, que tampoco me veo tan mal así como de rubia intenso No sé, tampoco me veo tan mal, aunque como Alex ha dicho Si fuera así, tampoco está perfecto Pero es como que bueno No sé, pero me siento rarísima porque ahora mismo meto la mano por aquí detrás Y es como, ¿dónde está mi melena? Pero claro, era lo que tocaba Así que ahora, después de lo que toque hoy Mucho la plex Mucho reparar en casa toda la deco Y ya lo voy a ir cortando un poquito a poco las puntas Para volver a conseguir el largo Pero me encanta Así que nada, un pequeño descansito Voy a ver si como unas lentejas de la mamá Muy ricas Y ya vamos a la parte final Ay, madre, qué nervios, qué nervios, qué nervios Pero que además No puedo decidir el color Básicamente le he dicho Digo, ¿qué color me vas a poner? Y dice, ya lo tengo pensado Y yo, ¿cuál? Así que sorpresa para todo el mundo Para vosotros y para mí Para todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale? Por la vida misma ¡Ay, mi madre! ¿Estás preparada a enseñar el cambio? ¿Sí? ¿Yo sí, tú? No lo sé. ¡Madre, madre, madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Olé, olé, muelo! ¡Que se vea! ¡Dónde hay poderío que se vea! Mira qué bonito, ¿eh? Le he dicho que lo quiero negro y me ha dicho que no. No, el negro lo dejamos por el mes que viene. Ha costado, sobre todo por lo inquieto que soy. ¡Pero ha quedado mucho o no! ¡Madre mía! Y aquí tenemos al futuro influencer. ¿A qué sí, mi amor? Viola. ¿Os acordáis de mi vídeo? ¡Claro! ¡Campanita! ¡Campanita! Es brutal, ¿eh? Sí, sí. Es tan bonito. Al final ha hecho el color que le ha dado la gana a ella. Siempre hago. Yo, mi vea y ella ha dicho, no, si yo tengo claro lo que te voy a poner. He dicho, vale. Siempre es así. Y le sale bien. Pero nada, ahora sí que sí. Ya hemos terminado con el cambio de luz. ¡Madre mía! En mi vida me veía yo con este color, Alex. ¿Se me ha ido la primera vez, Pato? Sí, sí. ¡Qué bonito! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato!